¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy vamos a jugar la última misión de este DLC número 12, pero tranquilos, porque quedan muchísimas cosas, muchísimas cosas increíbles en este nuestro canal, y sobre todo del DLC 12, ¿no? De Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy súper contento de todo lo que estamos consiguiendo, estoy súper contento de toda la gente como está apoyando los vídeos, y por supuesto, lo que han metido en este DLC. Me ha gustado mucho, pero antes, me gustaría deciros una cosa muy importante, lo vengo diciendo durante muchos días. Seguidnos en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, en el canal de Twitch que tenéis en la descripción, podréis verme jugar Dragon Ball Xenoverse 2, adquirir objetos, adquirir cosas, ir jugando a otros videojuegos, como por ejemplo, el que tenemos aquí, que es el Budokai Tenkaichi 2 Juegazo, que, bueno, que solemos ir jugando en el canal, y que está muy, muy bien, y muy, muy logrado, y que también jugamos muchos juegos de la Playtos y todo. Lo tenéis todo en la descripción, tanto mi Instagram, que es donde me gustaría que me siguieseis también, para llegar a los 10.000, y mi Twitch, ¿no? Por así decirlo. Chicos, vamos a empezar con la misión secundaria de hoy. Es la última de este DLC. Tengo que decir que las otras tres anteriores me han gustado bastante. Normalmente las misiones secundarias suelen ser misiones un poquito de aquella manera, pero esta, en este caso, estas, en este caso, me han gustado, y las hemos sacado todas con Z, sin trampa ni cartón. Sí que en directos, en diferentes directos, vamos a ir consiguiendo habilidades y consiguiendo cositas, ¿vale? Y ir consiguiendo misiones en Z puede ser realmente un reto increíble, ¿no? Es lo que haremos en directo en Twitch muchas veces. Hoy nos vamos a enfrentar a la ruta terrenal de los Zenosamas, ¿vale? Esta misión pinta ser bastante difícil. Como enemigos nos vamos a enfrentar primero a Freezer, luego a Frost, luego a Pule, luego a Raspberry, luego a Kaba y luego a Vegeta. Habrá que ver el bonus, y hay diferentes stages. Puede que sea difícil esta misión. En esta misión podemos ganar la alma. Es imposible que puedas darme el diseño número 86, el número 94, el número 95, el número 135 y 136, ¿vale? La ropa de Bardock, de Dragon Ball Super, Destello del Trueno y Fusión Destructora. Estas habilidades yo creo que forman parte ya de Topo, ¿no? La trama de la historia es la siguiente. Los Zenosamas van a la tierra a ver a los luchadores del torneo de poder. Haz que disfruten del espectáculo. Pues vamos a... Vamos a pelear, ¿no? Creo que esta misión puede ser realmente increíble. Y hoy voy a coger un equipo un poco peculiar, porque voy a seleccionar a nuestro Goku Ultra Instinto y a nuestro Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, que creo que si viene a la tierra de Zenosama deberían de vernos a nosotros luchando... Pues bueno, pues luchando con gran... Con gran poder, ¿no? Por así decirlo. Estoy muy contento de estar con ustedes y estoy muy contento de estar aquí en estos pedazos de vídeos que estamos haciendo de Dragon Ball, disfrutando el DLC 12, que para mí, finalmente, haré un vídeo de opinión del DLC 12 pues comentando qué es lo que me parece y qué es lo que más y lo que menos me gusta, ¿no? De este DLC. Ruta terrenal de los Zenosamas. Vale. Hemos venido a ver a la tierra y a divertirnos un poco, pero Son Goku no está aquí. Vale, pues mientras esperan... Creo que hemos llegado antes de tiempo. ¡Qué aburrimiento! Bueno, Son Goku está aquí, ¿eh? ¿Qué hacemos mientras tanto? Quiero ver a la gente que luchó en torneo de poder. A ver, los Zenosamas son un poco... pesaditos, ¿eh? Bueno. Nisetearo. Nisetearo, si me quieren ver pelear... 20 minutos de misión, ¿eh? Va a ser larga esta, ¿eh? Va a ser larga. Vale, Frost. Ok. Mabudufu. Venga, Frost fuera. Antes de que me rompa la resistencia... Que es algo que están acostumbrados a hacer esta gente. Voy a eliminar a Frost. Vale, sencillo, sencillo. Vale. Eh, Frost, tranquilo. Me está dando caña a Frost, ¿eh? Madre mía, me está dando Frost. Mira cómo... Mira cómo escapa. Me está dando... Esas cositas me cabrean. Vale. Venga, Apure se va rápido. Apure se va rápido y se le doy, lógicamente, ¿no? Si no le doy, no se va a ningún lado. Vale, misión aparentemente empieza bastante fuerte. Tengo que decir que no me gusta nada, o sea, nada de nada este mapa. Este mapa de la ciudad no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, todo sea... Todo sea por los Saiyans, ¿no? Y todo sea por la misión y porque veamos algo realmente increíble, ¿no? Vale, que me rompa... Que me rompa Nabel la resistencia. Que me rompa Nabel la resistencia. Dice mucho de este combate, ¿no? Dice mucho de cómo estoy jugando ahora mismo. Que Nabel, que no lo conocen ni en su casa, me rompa la resistencia. Me esté pegando. Eh, Nabel. Eh, no te vayas. Me cago en la hostia. Ojo en Nabel porque... Nabel se ha ido... Mira, Navana también está por aquí. Claro, porque Freezer se está llevando lo mejor, ¿eh? Del combate. Se está llevando a los Goku... A Goku y a Vegetta. Y aquí me han dejado a mí con la morra. Y encima Vegetta se acaba de cargar a Vegetta. O sea, perdón. Freezer se acaba de cargar a Vegetta. No, si ahora voy. Si ahora voy yo. Ahora voy yo para allá. Freezer, eso no es una manera de recibirme, ¿eh? Eso no es una manera de recibirme, Freezer. Bueno, ya no te vas a transportar más, ¿no? Se lo ha parado. Ah, no tengo para dar puño sofocante. Vale, tranquilos. Tranquilos, gente. Me ha dado. Me ha dado de lleno. Me ha dado de lleno. Otra vez. Muy buena. Vale, voy a bajar para abajo. Voy a utilizar Meditación. Voy a recargar el Ki. Me han pegado fuerte aquí, ¿eh? He de decir que me han pegado fuerte. Vale. Vale, vamos a otro sitio. Vale, se activa la palanquita. Se pa' le complique, ¿eh? Se pa' le complique. Se pa' le complique. Le combate. Le combate pa' le complique. Se pa' le complique. Se pa' le complique. Vale. Cositas varias, ¿no? Viene por mí. Me ha tirado dos habilidades que me ha dejado seco. Me ha tirado dos habilidades que me ha dejado seco, sinceramente. Madre mía, madre mía, la que se está liando aquí. Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. ¿Me están dando? Claro, es que vienen todos a por mí. Vienen todos a por mí. Eh, me estoy protegiendo, ¿eh? Madre mía. Tengo que revivirlos. Tengo que revivirlos como sea porque me están reventando entre todos. No me dejan en paz. Vamos, Goku. Vamos, Goku, por favor. Levanta. Levanta, Goku. Estrategia, ¿eh? Estrategia de combate. Vale, me voy. Me voy a ir por el otro. Por favor, ¿me podéis dejar en paz? Me está dando a saco, ¿eh? Vale. Me lo ha parado. Me lo ha parado el tío. Vale, voy para allá. Fuera. Vale, vale, tranquilos, 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 tranquilos. Si me quitan... Si me quitan los targets... Si me quitan los targets... remonto el combate. Si me quitan los targets... remonto el combate. Eso sí, no tengo resistencia. Vale, uno menos. Este Vegetta es el que está mareando muchísimo. Este Vegetta es el que está mareando un huevo, tío. Se ha encargado el ultrancinto. Vale, voy para allá. Perfecto. Vale, lo tengo ya, lo tengo ya, lo tengo ya. Lo tengo ya, perfecto. Complicada esta misión, ¿eh? Complicadísima. Me ha costado, ¿eh? Vale, van a desbloquear otro, ¿no? Vale, ok. Ok. Complicado esto, ¿eh? Voy para allá. Vale, vale, gente. No, tranquilos, 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 tranquilos. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Tranquilos. No, así no. Así no, por favor. Quitarme el Target. Madre mía. Madre mía. Fuera, todos aquí. Vale. Tengo una oportunidad solamente, ¿eh? Vale. Vale. Si me quito. Si me quito a este. Si me quito a este. Lo puedo conseguir. Vale, Kefla, tranquila. Tranquila, Kefla. Tranquila. Voy a intentar conseguirlo yo solo, ¿eh? A ver cuánto me aguanto. A ver cuánto me aguanto. Vale. Complicado esto, ¿eh? Mierda. No me ha dado. Pero le he dado yo. ¡Qué buena! Vale. Y ahora sí que me voy a por ellos, ¿eh? No me dejará Broly. Vale. Fuera. Con que libere a uno, estaría bien. Con que libere a uno, estaría bien. Pero para eso me tengo que ir hacia allí. Y está complicada la cosa, ¿eh? Está complicada la cosa. Bueno, tan complicado no está, ¿eh? Uno menos. ¡Oh! No lo he liberado, ¿eh? No lo he liberado. Vale, está complicada esta misión, ¿eh? Lo voy a quitar de en medio. Mientras Goku libera a Vegetta. He retomado el combate, pero porque tengo curas y todo, ¿eh? Si no... Pues sí que es un combate bastante complicado. No pasa nada, hombre. Fuera resistencia. Vale. Es mío. Es mío de momento, ¿eh? El combate no ha terminado, ¿eh, gente? ¿Eh, gente? ¡Qué pesado! Vale, me ha dado ahí. Complicado. Combate muy complicado. Si se hace con gente, mejor, ¿eh? Tájate a Mero ya. Perfecto. La has ganado en su presión legendario. Complicado aún el combate, ¿eh? ¿Qué, aún tengo que pelear con más gente? No, no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir, gente. No lo vamos a conseguir. Es imposible. ¿Me van a reventar? ¿En cuanto llegue me revientan? ¿Qué vas? Es imposible, tío. ¿Qué vas? Os voy a intentar quitar de aquí, pero... Vale. Whis. Que va. Imposible. Imposible, gente. Imposible. ¿Qué misión más difícil? Imposible. Imposible. Es que va. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy más muertísimo que muertín. Voy a poder eliminar a Whis si es que me deja. Si es que me deja. A Whis me lo llevo fuera. Pero nada más. Que va. Me voy. Me voy a la calle. No. Misión súper complicada. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Chicos, si queréis que la complete. Vale. Voy a ver. Voy a... No he sacado ni idea ni puntuación. Si queréis que la complete. Si queréis que la complete. Os animo a que le deis un buen like a este vídeo. Si superamos los 2000 likes intentaré completar esta misión. Y si no, la voy a intentar completar en Twitch. En el directo de Twitch. Lo voy a intentar completar porque realmente esta es la misión más difícil del Dragon Ball Sin Overs 2. Es la misión más difícil, sin duda. Sin lugar a dudas. Espero que os haya gustado estas misiones. A mí esta me ha encantado, pero aún no he visto el final. O sea, me he quedado... Me he quedado un poco raro porque no he visto el final. No, no he podido derrotar a todos. Pero bueno, lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Nos vemos en un nuevo vídeo. Darle al botón de like, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!